Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. En el pecho y en la espalda fue impactado en varias oportunidades con arma de fuego este patrullero que alcanzó a desplazarse algunos metros más cuando estaba en su motocicleta hasta caer desplomado por estas heridas mortales que le causaron los sicarios. Este joven tenía apenas 22 años de edad y había jurado bandera apenas hace dos semanas después de tres meses de formación. Ese es el informe. En este video quedó registrado el momento en que dos hombres en motocicleta asesinaron a un bachiller de la policía. Primero se ve cómo pasan los dos uniformados, cada uno en su motocicleta por una calle del suroccidente de Barranquilla. Los patrulleros se devuelven por la misma vía. En la escena aparecen dos hombres en una motocicleta. El parrillero de camiseta azul desciende de la misma disparándole de frente y luego por la espalda al joven de 22 años. El sicario huye corriendo mientras que su acompañante lo espera en la esquina. Este joven bachiller se encontraba pasando por esta calle en su motocicleta. Otro compañero lo acompañaba en una moto. Aquí se iban a devolver porque se dieron cuenta que la calle estaba cerrada cuando fueron sorprendidos por los sicarios. El otro policía se da cuenta de lo que sucedía y huye del lugar. Él aceleró la moto porque yo creo que él se dio cuenta que los muchachos estaban sacando el arma. Y él aceleró la moto y él se fue. No tienen arma, ellos no tienen armas. El rango de sus policías bachilleres no les permite cargar con arma de dotación. Después de que el joven cae desplomado en el piso, la comunidad se encarga de llevarlo al hospital más cercano. Pensaban que estaban vivos, pero al llegar al hospital dijeron que estaba sin signos vitales. El muchacho estaba todavía reaccionando. La reacción de nosotros voy a ayudarlo a auxiliar, montarlo en la moto, la misma moto donde él iba. Las autoridades se encuentran en investigaciones para determinar los culpables del crimen, por qué razón se da y si guarda relación con el plan pistola que se desarrolla en todo el país. Hay unas evidencias bien importantes donde se logra identificar a estos sujetos, los trayectos. Las autoridades entregan una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que lleva a la captura de estos delincuentes. Doriana Poveda, Cable Noticias. 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 Doriana Poveda, Cable Noticias.